Tijuana Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Toma en eso Que al cabo Mi gusto es Para chaparrita Que yo te de Seguir hablando Mi gusto es A ver usted fuerte A ver usted fuerte 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 A donde estés Y aunque me den El abrazo Toma en eso Toma en eso Que al cabo Mi gusto es Que chula viejo Echale Raymond Y arriba Tijuana Vaca California Pero chaparrita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Y aunque me den El abrazo Toma en eso Toma en eso Que al cabo Mi gusto es Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Rígense a bailar Con la mano Bienvenida El chulaico Música El sábado sin la palma Se mece con calma Y sus hojas se visten De una cara azul Que hermoso es el sombrío El sábado sin la palma Palma de mi alma Qué lindo eres tú El golpe del alma La niebla es ligera, que lindo es el sol, que alumbra la tierra Que bicha tan grande del hombre que espera, su piel compañera, la dueña de sabor Que la dea se me hace en las horas sin verte, joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel vacado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón El árbol espera el árbol, la niebla es ligera, que lindo es el sol, que alumbra la tierra Que bicha tan grande del hombre que espera, su piel compañera, la dueña de su amor Que la dea se me hace en las horas sin verte, joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel vacado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón El sonido de mi alma, se me hace en contacto, sus ojos se visten de una cara azul Que hermoso el sonrío del sábado se palma, alma de mi alma, que le interesó Seguimos, seguimos avanzando para acá con más música, mando Juan Julio desde Tijuana Invitar a toda la gente que está por ahí, se te edita, vengase para acá, vamos a bailar de bonito Oiga, ayo, compa Julio, si no vienen, invítalos, invítalos a bailar a todos Vengase, vamos a bailar de bonito Échale pues con un paracito, márcale viejo Y allá atrás de la montaña, compa Julio, qué chula ¡Arriba Sinaloa, pariente! Tras de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada, ya me ilabor Así me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Y no te despidas de mí si no quieres saber De la ausencia y el dolor Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Y vuelve a alegrar con tu amor Verán chico que fue De mi vida ilusión Allí a los ojos negros Que me rogaron con su mirar Si nunca me hubiera visto No fue la causa de mi pera No me digas adiós No me digas adiós Gracias.